Los obstáculos son oportunidades. Frecuentemente sucede que las oportunidades se disfrazan astutamente y aparecen como problemas insuperables. En los años 70, Lee Yacocca era el presidente agresivo y afortunado de la compañía Ford Motor Company. Había creado el Mustang, un automóvil que logró vender más en un solo año que ningún otro en toda la historia del automóvil. Había conseguido que la Ford obtuviese una ganancia de 1.800 millones de dólares durante dos años seguidos. Pero en 1978, Henry Ford despidió a Lee Yacocca. Poco menos de cuatro meses después, Yacocca se convirtió en el presidente de la Chrysler, una compañía automovilística que acababa de anunciar una pérdida en el tercer trimestre por un total de 160 millones de dólares, la peor pérdida que había tenido jamás. Yacocca se encontró con que la Chrysler no había sido bien dirigida y que cada uno de los 31 vicepresidentes trabajaba por su cuenta en lugar de trabajar juntos. La escasez del petróleo en 1979 complicó las cosas y los problemas de la Chrysler debido a que el precio de la gasolina era casi el doble y descendió considerablemente la venta de coches grandes. En 1980, Chrysler perdió 1.700 millones de dólares, la más grande pérdida en operaciones de la historia en corporaciones estadounidenses. Pero Yacocca estaba convencido de que podía convertir sus obstáculos en oportunidades. Lo habían despedido y lo habían nombrado presidente de una compañía que la mayoría de las personas consideraban que acabaría en la bancarrota. Pero, sin estos obstáculos, Lee Yacocca no hubiera tenido nunca la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Se propuso no darse por vencido y las concesiones de la unión, el perfeccionar de las operaciones en la Chrysler y el desarrollo de los nuevos productos fueron todos factores que ayudaron a que Chrysler pudiera recuperarse. En 1982, Chrysler logró obtener una modesta ganancia. En 1983, obtuvo la más grande ganancia de toda su historia. En julio de ese año, Chrysler logró pagar el préstamo que había dado pie a tantas controversias y que había sido otorgado por el gobierno, con siete años de adelanto sobre el plazo fijado para acabar de pagarlo. Las acciones de Chrysler ascendieron de dos dólares a 36 cada una. Sus inversionistas lograron hacer dinero y recuperaron la confianza en la compañía. El lema que utilizó Chrysler como desafío llegó a conocerlo toda la nación. Si puede usted encontrar un automóvil mejor construido, comprelo. Lee Yacocca se convirtió en uno de los dirigentes de la corporación más respetados de los Estados Unidos y cuando se publicó su autobiografía en 1984, logró batir todos los récords en ventas. Estas oportunidades no se le habrían presentado a Lee Yacocca si no le hubieran despedido y si no se hubiese tenido que enfrentar con una serie de obstáculos en la Ford y al encontrarse con una situación próxima a la bancarrota en la empresa Chrysler. Él encontró en estos obstáculos precisamente sus más grandes oportunidades. ¿Y usted cómo está lidiando con los obstáculos que la vida le pone?